Música Cornejo, Janín Fernández Con la cámara de PQ25, Filmaciones Robles Y Kiu Bastario Torrente de Zapatero Toletón Música Música Ahí por Cortesieres Música Electro Servicio Gonzalo Vázquez Su gerente general Gonzalo Vázquez En el torrente de Zapatero Toletón A través de las cámaras PQ25, Filmaciones Robles Cumpleaños del Más Pobre de Chilibre en desguerra Y la transmisión de Cube Estéreo Vítida clave señala, aquí está Zacarías Marín Hernández Música Música Que bien, que bien Vamos a complacer al Más Pobre de Chilibre Con esta décima y este torrente Vamos a ver si podemos No es fácil No es fácil No es fácil compay Música No es fácilave No es fácil compay No es fácil compay Y hilft y không lorsquhe No es fácil compay Música Y oiga la morena bella, bella pa' si me adorara Ay, 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 na, 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 oh, huita Yo he visto un cangrejo arando, yo he visto un cangrejo arando Un mono tocando pito, muerto de risa un mosquito De ver a un burro estudiando Un buey viejo regañando a una ternerita flaca Por imprimirle una placa que no le correspondía Y un ciego que se dormía remendando una hamaca ¡Oiganos! ¡Qué bien, guitarras! Allá en el barnizal de Calobre Honorable representante Florencio Martínez De mi parte y del locutor de Cuba Estéreo Saludos, bendiciones Seis un amigo de nosotros ¡Ay, mamita! Mi hijo Javier Allán Ocú Y acá en la casa, mi esposa Brisa y Joel ¡Ay, mamita! No se preocupe que estoy peleando acá Con Anunfo López para conseguir unos llames monjas para ser sancocho ¡Au! ¡Au! Allá en Valle Rico La doña Toya que está escuchando la cantadera de cumpleañera La mamá de mi gran amigo Miguel Llega la mujer bonita con pasión que no me quiera ¡Cuántos han visto a una mula! ¡Cuántos han visto a una mula! Muy cerquita de los burros Y otros que miran recurro A ver cómo es que deambula Otros mirando a rejula Aquel que puede entender Y si viene a amanecer Entre las claras del día Dichoso aquel que sería Que con po' ha podido ver ¡Oye! ¡Qué bien, hombre! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! No, 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 no Yo vi un perro que jalaba Yo vi un perro que jalaba Una pesada carreta Y una vaca pispirata Y una guitarra tocaba A un perico que narraba A un perico que narraba Con un sentir muy profundo Un niño que en un segundo de nacer ya caminó Y un cojo se coronó El más rápido del mundo Que bien, que bien Edi Cárdenas, Yasmín Así se hace Amor Jorge Trejo Poeta de Huánico de Tonoci Saludos La Posa Nairobis Frías Octavio Maure Acachi Libre Saludos El amigo Luis Maure También Hoy en la primera función En la primera función De la pista a la caimana Yo vi bailar una rana Danza con un camaleón Estaba en televisión Un ciego su juego viendo Y oía un mudo diciendo Que se había pasado el bus Y cuando cambió la luz Un cojo salió corriendo Y oía un ciego su hood Bien, así superior La Mormiona αι Foma 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 Fofa Foma Foca Foma 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 Yo he visto aquí un elefante Yo he visto que un elefante Cae sobre una teleraña Y un profesor de hazaña A prenderte un ignorante También he visto un maleante Que corre sin desenfreno Como las brasas de un trueno Amiga sobre los rayos Y también corre un caballo A pesar que no es muy bueno Oh yeah Heavy air Heavy humper char char Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah ¡Gracias! ¡Gracias! Andrés a un sapo veía Andrés a un sapo veía Lleno de pelo en las patas Igualmente que una rata Que alergia al queso tenía Una gallina ponía Diez veces al día yo creo Y en la finca es un deseo Eso lo pude ver yo Junto yo cuando parió Diez cabezas de guineo ¿Viu? ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Y decimos Arriba, pelado Arriba, Kevin López Arriba, arriba, carter Y oiga la morena bella, bella paz y me adorara Por la mañanita, por la madrugada Y esa morenita se perdió por la callada Metiéndole al baloncesto, metiéndole al baloncesto Ayer tarde vi un enano que saltó y con una mano Metió la bola en el cesto Un visco desde su puesto, le decía ojito a una chiquilla Y con su moña amarilla y una botella de alcohol El árbitro era el sol con lentes y mascarilla Bueno, que bien guitarra, que bien sacaría Yo me voy con ella muchachita, quita sueño También vi que una gallina puso unos huevos de oro Igualmente vi de un toro enredado en las espinas También vi de una sardina en un canume faliz Que andaba con un verniz aprendiendo en su meseta Al igual que vi de un cueta, aprender de un aprendiz ¡Suscríbete al canal! 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 A un guitarrista que tocaba y tenía tres dedos También comentarles puedo que me compré una gallina Sin patas que es muy fina Igualmente lo vi yo A un caballo que preñó a una mosca en la cocina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!